Muy buenas Agua Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de la Tateúrdina o Kelicauda, de la familia de los Eleótridos. No son gobios, estos animales se les conoce como Gobio Arcoiris, Gobio Pavo Real, Gobio Tricolor, Eleótrido Enano, Kiligobio, Durmiente Pavo Real, Dormilón Pavo Real, pero en realidad, a pesar de que tiene esta nomenclatura de nombre común, no son gobios, pertenecen a la familia de los Eleótridos. El descubridor fue Nichols en 1955 y la distribución geográfica lo localizamos en Oceanía. Es un pez endémico de un biótopo concreto que sería el biótopo de Nueva Guinea. Lo encontramos únicamente en esta isla de Oceanía, Capua Nueva Guinea, concretamente en la zona este, cercana a lo que sería el río Quagira. Suele habitar en ríos, lagunas, normalmente siempre son aguas dulces y suelen estar también muy cerca de las zonas de selva tropical del este de la isla, cercanas a lo que sería la zona de la costa, los lindes del río, perdón, cercanas a los lindes del río, donde normalmente no hay tantos depredadores. Suele también encontrarse en arroyos. Como veis, el ejemplar este está poniendo... bueno, han puesto... he tenido la suerte de que cuando los compré venía la hembra preñada, casualmente el macho la fecundó los huevos y justamente lo puse en el acuario que tengo el muro de plantas y se ve que les gustó la parte de detrás, que quedaba como un doble fondo en la parte de detrás y el tejido, como veis, del fieltro les ayudó perfectamente a pegar los huevos. Tanto está aquí en una de las partes del fieltro, del fieltro, perdón, como también luego los pusieron en la pared, en los dos zonas. La verdad que es curioso y ahora estoy intentando sacar la puesta esta adelante. Dicho esto, esto es por eso, por eso veis esos huevos enganchados en la pared. La temperatura para mantenerlo entre 22 a 28 grados sería lo correcto. Lo normal no es que se vayan a temperaturas tan extremas de 28, normalmente hasta 26 suelen estar conformes. El tamaño máximo de las tateúrdenas suele ser entre 7 y medio centímetros. Y el acuario puede estar... es mejor mantenerlo en acuario específico o acuario comunitario de pequeñas especies o incluso también puede estar en gambarios. Sobre todo, normalmente se aconseja unos 60 litros, yo aconsejo un poquito más, unos 150 litros. Para poner un buen cardumen es un pez gregario, por lo tanto es un pez que vive mejor en grupo. Le aconseja unos 7 ejemplares en el grupo, por lo tanto mejor tener un espacio bastante más grande que lo que normalmente se aconseja tanto en los libros como en algunos foros. 150 litros es lo que yo personalmente recomiendo. Grava fina o preferiblemente un sustrato de arena, ya que suelen posarse bastante en el suelo y cualquier tipo de sustrato gordo o afilado también les puede dañar. Se recomienda proporcionarles sobre todo muchos lugares para que se puedan esconder. Podéis ponerle rocas, maderas, cuevas... Agradecen también los tiestitos de cerámica, tubos, túneles... Es un pez también que suele esconderse en estas grietas, pero también se aconseja dejar alguna zona descubierta de decoración para que puedan nadar o a la hora de, por ejemplo, buscar alimento también que puedan desplazarse fácilmente a esas zonas. Lo que sí que yo voy a recomendar es que los acuarios tengan una estabilidad de parámetros, una calidad del agua buena, sobre todo a nivel de cristalización, de cristalina, de que el agua esté cristalina, y una buena aireación. Es un pez que vive mejor con un acuario frondosamente plantado y agradece sin duda la vegetación frondosa. Además, también es un pez que se tranquiliza si le ponéis vegetación de superficie. El agua, como he dicho, debe ser limpia, cristalina, y le gustan las aguas tranquilas. No podéis ponerle aguas en movimiento o grandes corrientes en el acuario. Pueden llegar a saltar con facilidad. Normalmente, si tamizáis con plantas de superficie, no suelen tener esta tendencia, pero es un pez que la tapa tiene que tener el acuario, si no, saltan con facilidad. Se recomiendan también, o al menos yo lo recomiendo, sobre el 15 al 20% de cambios de agua para garantizar esa calidad necesaria para mantenerlo. No es un pez excesivamente difícil de mantener, pero sí que es cierto que hay que mantener estos conceptos de vegetación frondosa, acuario adecuado, zona grupal, agua oxigenada. Todos estos pequeños detalles hacen que realmente podáis disfrutar 100% de los colores y la belleza de estos animales. Los parámetros entre 6.5 a 8.5, el rango es bastante grande, lo que pasa que yo normalmente lo aconsejaría un biótomo más bien de Papua Nueva Guinea, es decir, sobre el 7, incluso ligeramente ácido o ligeramente blando. De 7 a 10 de GH y sobre todo estos peces tienen una boca muy pequeña, por lo tanto se agradece bastante el alimento vivo para estos animales, sobre todo el gusano grindal, la pulga de agua, los copépodos, pero también es un animal que sí que es cierto que no presenta grandes dificultades a la hora de comer siempre que el gránulo se acorde al tamaño de su boca. Entonces podéis también darle alguna comida en seco, algunas escamas trituradas, algunos gránulos de pequeño tamaño de comida en seco y también podéis darle artemia, incluso a la larva roja bien cortadita, bien picada. Es un pez que necesita bastante proteína a nivel alimenticio, por lo tanto también se aconseja incluso las típicas comidas para discos, serían también adecuadas para este tipo de peces. El temperamento de estas, de las taterórdinas o kelicaudas, normalmente es bastante tranquilo, son animales relativamente pacíficos, fáciles de convivir con otras especies, no nos van a dar grandes quebraderos de cabeza a nivel de zonas territoriales, aunque sí que es cierto que en zona, en época reproductiva, normalmente los machos entre sí se suelen pelear bastante, lo que pasa que es una especie que en general las peleas se remiten únicamente a exhibir realmente los colores entre los machos y rara vez va a matar un macho a otro macho en temas a nivel de la época reproductiva. Así que no os preocupéis, incluso es hermoso ver esas luchas porque exhiben unos colores increíbles y normalmente son pequeñas puntuales peleas que suelen tener entre los machos del el grupo de ejemplares. Pueden también, eso sí, por lo general, convivir con otras especies siempre y cuando estas especies no se los vayan a comer. Es un pez que no crece, es un pez que se queda bastante pequeño en relación a otros peces que podemos tener en el acuario, por lo tanto peces territoriales, agresivos o peces que coman peces más pequeños o que les quepan por la boca, así que es cierto que tenemos que evitar este tipo de combinaciones. En el acuario en el cual lo vamos a ver más, lucir los colores es el acuario específico, montar un biótopo también de Papua Nueva Guinea nos puede garantizar las popondetas, los pseudomugils, todo este tipo de familias nos pueden también dar una visión diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados cuando nos imaginamos un acuario de pequeños peces al cual remitimos normalmente al neón, a los cebrita. Este es el concepto que tenemos a veces de los acuarios con pequeños peces, pero en realidad o incluso a los acuarios de rasboras, de micro rasboras, las típicas, la típica rasbora maculata, la típica rasbora pigmea, la típica rasbora mosquito, la típica rasbora esmeralda, todo esto o incluso los galaxy, los, lo diré, la rasbora galaxy. Entonces este tipo de animales, el danio margaritus, este tipo de animales, este gobio es una visión diferente o los pseudomugils o la gertrudiae o incluso las popondetas, la furcata, este tipo de biótopos realmente nos choca mucho cuando lo vemos porque realmente la morfología no es lo que esperábamos cuando nos imaginabas, vamos, peces pequeños. Hay que decir que este gobio normalmente se llama, que no es un gobio, es un heliótrido, vuelvo a decir, pero este animal lo que a veces se le suele confundir también es con un kilis porque realmente la coloración es una coloración exquisita, es una coloración súper hermosa y a veces nos recuerda muchísimo a los kilis, esa familia de peces africanos, tan increíble también que ya hablaremos más adelante y que tenemos algunas fichas en el canal. Los kilis también son increíbles, el gobio kili también se le conoce a este animal, también es una especie increíble. Pez pacífico, fácilmente reproducible, la zona natatoria es la zona del suelo, lo encontramos en la zona de marsal, aunque siempre lo vamos a encontrar en cualquier hueco. La longevidad de estos peces suele haber una baremación entre los 3 a los 5 años como mucho y la experiencia para mantenerlo es bastante sencilla. En principio cualquier aficionado que esté empezando, siempre y cuando elija bien los peces que van a convivir con este animal, no vamos a tener mayores problemas a nivel de compatibilidades. Además también el dimorfismo sexual es muy sencillo de ver. El macho tiene siempre la frente más alta, es como una especie de frente recta que cuando acaba la cara, pues le continúa un poco más hacia arriba y luego ya se mete hacia adentro, es como un cuadrado real, como una esquina, hace esquina la frente. Entonces las hembras son digamos más en forma de bala, más ligeramente esbeltas a nivel facial. Los machos tienen también la línea de la barriga, tienen una línea amarilla que siempre es recta a las hembras. Esa línea amarilla, sobre todo en época reproductiva, es mucho más distribuida a nivel redondo, a nivel de superficie del estómago. Y además normalmente las hembras en época reproductiva tienen el vientre más abultado, como os fijaréis en el vídeo. Además las hembras normalmente suelen tener normalmente una línea negra en la parte de arriba de la aleta dorsal y en la parte de abajo de la aleta anal. Las hembras son unos animales que son mucho más finos, los machos crecen bastante más. Es bastante sencillo de ver quién es el macho, quién es la hembra en esta familia. Son parecidos a unos animales que normalmente a día de hoy los podemos encontrar con bastante asiduidad, pero que hasta 2014-2013 no se pusieron muy de moda. Como veis esta es la hembra, ya se ve claramente que tiene las rayas estas negras y tiene la barriga más abombada. Y ahí le veis la frente al macho. Normalmente este macho es joven, por lo tanto no se le marca demasiado, pero luego ya veréis cuando crezca un poco más como esa frente se le marca más hacia arriba. Bueno, dicho todo esto, este tipo de gobio no suele costar absolutamente demasiado dinero, lo solemos tener en un precio de unos 5 euros más o menos. Sin duda el gobio es una auténtica joya, el gobio pavo real o el gobio arcoiris, perdón, el gobio pavo real es una auténtica maravilla de la naturaleza. Lo dicho, muchísimas gracias por todo, gracias por comentar, gracias por estar ahí, gracias por hacerme compañía en todo, todo, todo el proyecto de Secretos de Acuarista. Y lo último que voy a comentar es que hace ya una semana que publiqué un artículo en el blog, en el blog que luego en realidad es mi libro, Testamento de un acuarista, en el cual el primer capítulo que escribí hablaba sobre el miedo, sobre el miedo y sobre superar el miedo. Y en este segundo capítulo hablo sobre religión, también a razón de los atentados que ocurrieron en Barcelona. Así que es un segundo texto bastante íntimo y que lo vais a encontrar en el enlace de la descripción del vídeo. Y muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Un saludo.